La autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa promoverá a los pequeños productores panameños de café. Linda Brang nos dice de qué manera, Linda. Este 31 de marzo se llevará a cabo la primera versión de la Expo Café Mipime, en la cual participarán cerca de 25 productores de café de diferentes partes del país. La Expo Café Mipime se llevará a cabo el 31 de marzo de este año, viernes 31 de marzo, va a ser todo el día, empieza a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vamos a tener la presencia de la empresa privada y entidades del gobierno para poder promover café de todo el país. Como hemos visto, el café tiene un ecosistema, no es solo los productores de café y la mano de obra tan importante que ahí se desarrolla, sino también lo que viene después en el proceso y la comercialización. Vamos a tener la presencia de bancos de productores de todo el país, de Chiriquí, Colón, Panamá Este, Panamá Oeste, Cocle y Azuero. Inclusive Darien, vamos a tener presencia de todo el país. Eso es importante porque se van a crear sinergias. Ya vimos como aquí inclusive en la conferencia de prensa ya se empezaron a dar negocios. En Expo Café Mipime vamos a tener un área de negocios para poder tomarse un café y poder negociar. Entre algunos productores, sinergias que se pueden crear importantes. Hemos visto como una productora de café robusta de Colón, café de Colón, ya tuvo la oportunidad de ir a Italia a exponer su producto y hacer buenos negocios. Somos una empresa netamente colonense del área de la Unión de Piña, del corregimiento de Chagres. ¿Está bien de esas expectativas que tiene con esta primera Expo Café? Primero que nada estamos bien contentas de haber sido escogidos como uno de los productores que vamos a exponer nuestro café robusta. Y, bueno, tenemos expectativas de ampliar nuestro negocio y captar nuevos clientes. La primera versión de Expo Café Mipime se llevará a cabo el 31 de marzo debido a que fue en este mes del año en que se acordó que el 1 de octubre sería el Día Mundial del Café. El café es la segunda bebida más consumida a nivel internacional, seguida del agua y el café panameño es el mejor del mundo. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.